Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, también el calor será más intenso, por lo menos así lo aseguran los expertos. Por ejemplo, este miércoles subirá la temperatura. Con valores cercanos a los 38, 39 grados en la zona de San Miguel y Nueva Concepción. Mientras en el sector costero las temperaturas se mantienen entre los 30 y 34 grados, valles interiores 33, 34. Pero no todo será calor. Se espera que para los próximos días ingrese un frente frío al país. Vamos a tener vientos nortes, noreste, combinados por el flujo zonal. La velocidad estaría entre los 30 a 40 kilómetros por hora. Va a refrescar el ambiente, pero no va a disminuir las temperaturas significativamente. Se espera que este fenómeno dure por lo menos 48 horas. William Aguilar, Telenoticia 21. William Aguilar, Telenoticia 21.